La gente habla de incertidumbre, nosotros jamás tenemos incertidumbre. El 24, y ahora lo voy a contar en forma personal, obvio que apoyo el paro, porque tengo mil motivos para apoyar el paro y felicito a la CGT. Mil motivos. ¿Dónde voy a estar? En Buenos Aires, en el paro. ¿Cuáles son los motivos? Si bien el gobierno nacional ganó justamente con un 56%, luego se está moviendo tipo Fujimori en un cuasi-golpe de Estado para tener los poderes totales, la suma del poder total. Acá hay una justicia, acá hay un congreso, acá hay miles de cosas que el gobierno nacional tiene que respetar. No alcanza con el que el ministro de Economía, el mismo que generó la deuda, el mismo que generó este caos, nos diga o votan los diputados y senadores o va a ser peor. Por favor, senadores y deputados, el que negocie la entrega del país, porque esta es la entrega del país, dijo Simón Bolívar que no nos podemos quedar sin patria, esta es la entrega del movimiento obrero, esta es la entrega de la patria con la venta de los campos, esto es el gobierno que se inicia más vergonzoso después de la dictadura asesina. La municipalidad de Pehuajó va a estar cerrada, solo se van a garantizar los servicios hospitalarios. ¿Por qué? Porque me he reunido con los gremios y voy a dejar liberados a los trabajadores que hagan lo que sienten y no le voy a descontar un peso. Y la puerta de la municipalidad va a estar cerrada. Basta hipocresía, basta de mentiras, apoyo, apoyo a todo reclamo justo que se hace contra un gobierno que es un bochorno y voy a estar donde tengo que estar. En Buenos Aires apoyando, compartiendo, caminando y voy a hacer lo que hice toda mi vida, defender a los que menos tienen. Y para que quede claro, uno puede ganar las elecciones, este hombre ha ganado las elecciones. Yo dije que nos tirábamos al precipicio y todos me dijeron sos antidemocrático, no, no soy antidemocrático. Uno puede ganar las elecciones como ganó este hombre. Lo que uno no puede hacer luego de esto, arrogarse el poder total, no respetar el Congreso, no respetar las instituciones, no respetar nada, creerse que es un faraón y arruinar la Argentina. ¿Por cuánto? Por muchísimos, pero por muchísimos años. La venta de las empresas, la venta del campo, los derechos de los trabajadores, todo, todo, la cultura, la cultura nos quiere hacer creer, esta gente, que la cultura es un gasto, la cultura es una inversión. No me voy a callar por más amenazas que hagan. No me voy a callar porque digan que hago esto porque soy kirchnerista.